Yo soy licenciada en lenguas modernas de formación de pregrado y digamos que el énfasis fuerte en esa formación fue en pedagogía y yo estaba buscando en específico un programa que se enfocara en la investigación como que me ayudara adquirir conocimientos y habilidades para ser capaz de investigar a profundidad temas igual relacionados con la enseñanza de lenguas pero también ampliar ese campo y enfocarme pues en la lingüística en específico en el trabajo con lenguas indígenas y la maestría pues me ha brindado bastantes herramientas sobre todo en cuanto a los recursos humanos que tiene, en cuanto a las instalaciones también tenemos acceso a libros, bibliotecas, bases de datos y yo considero que para mí esta experiencia fue un abre boca porque me gustaría seguir profundizando en el trabajo tipológico pero fue una experiencia también muy enriquecedora para crecer académicamente, profesionalmente y personalmente también. Colombia potencia de la vida